Si los militares de Venezuela vieran la historia de San Sebastián, podrían preguntarse por qué este hombre siendo militar fue capaz de ser cristiano y dar la vida por Cristo. Y por qué, por ejemplo, los militares en Venezuela, muchos de los militares en Venezuela, venden su alma al diablo y no se la entregan a Cristo. En vez de ir con los valores cristianos, rechazan los valores cristianos y apoyan a aquellos que más bien están destruyendo los valores cristianos y están destruyendo el mundo. ¿Ah, por qué? Por aceptar lo que no aceptó San Sebastián. Los honores, darle un puesto más, una jerarquía más grande y por no meterse en el problema. Bienvenidos, queridos hermanos, a este canal de evangelización. La verdad, Padre Luis Toro, hoy presentamos este video dirigido a los militares, profesores, a aquellas personas que apoyan al Nuevo Orden Mundial, que no le temen a Dios. Estos primeros minutos son especialmente dirigidos a militares y docentes. ¿Qué le dice el Padre Luis? Vean ustedes el video completo, suscríbanse, compartan, comenten y no olviden dejar su like. Ayúdenos a compartir porque así nos están ayudando a evangelizar. Así que disfruten este video y los dejo con el Padre Luis Toro. Queridos hermanos, hoy celebramos el día de San Sebastián, patrono de San Cristóbal, en el estado de Tachira, Venezuela. Y sería bueno recordar un momentico lo que hizo San Sebastián para mirar qué es lo que Dios nos pide en este día a través de un hombre que dio ejemplo. San Sebastián era un militar que fue capaz de dar la vida por Cristo. Eso es increíble. Pero el Evangelio de hoy nos muestra que no solamente un militar, sino también usted y yo, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Cuando la familia se enteró, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. De Jesús se decía que estaba loco, fuera de sí. Si al Señor Jesús lo trataron como un loco, caramba, ¿qué nos harán con nosotros los cristianos? ¿Por qué el Señor Jesús era un loco? Porque actuaba distinto a los demás. Porque hablaba distinto a los demás. Porque predicaba el amor. Porque perdonaba. ¿Y por qué San Esteban también lo trataron como un loco? Lo mataron. siendo militar. Porque trató de vivir al ejemplo de Jesucristo. Y el día en que ustedes se tomen en serio de vivir el Evangelio como lo manda Jesucristo, ese día también lo van a tratar de locos y también lo van a hacer en la guerra. Y mire que al mismo Jesucristo no era simplemente los de afuera. Su misma familia pensaba que él estaba loco. Y fue la familia a buscarlo porque él estaba loco. Ah, la historia se repite, se repite. Pero al llegar a la historia de San Sebastián, no, San Sebastián, San Sebastián, patrono de San Cristóbal, al llegar a la historia de San Sebastián, siendo él un militar, lo pusieron a escoger, escoja. Sigue siendo cristiano, lo matamos. Deja de ser cristiano, lo ascendemos, le damos un rango más grande. Qué propuesta más seremosa le hicieron a San Sebastián. Pero es la propuesta que exactamente nos hace el mundo a nosotros hoy. Escoja ser cristiano, vivir como Cristo, pensar como Cristo, los valores cristianos, llevarlos a los demás en el campo donde usted trabaja. Si usted es maestro, allá. Si usted trabaja en el campo, allá. Si usted trabaja como militar, allá. Como doctor, allá. Donde esté, como político, allá. En el campo donde usted esté, debe llevar los valores cristianos. Qué gran ejemplo de este hombre. Poder nosotros vivir el cristianismo hoy día hace falta que vivamos los valores cristianos. si si miramos a los militares hoy, San Sebastián un militar, dio la vida, por eso me vestí de robo, derramó su sangre por Cristo, pero no cambió los valores cristianos por la oferta que le ofrecían sus superiores, los del gobierno, para que él vendiera su dignidad, para que vendiera su amor por Cristo, y él no. Prefirió que lo mataran, lo vamos a matar a espada, lo amarraron y flecha, las flechas le clavaban en el cuerpo. Pero a él no le importó. Si los militares del mundo de hoy tomaran el ejemplo de San Sebastián, ¿cuántos militares verán en este video? Si los militares de Venezuela vieran la historia de San Sebastián, podrían preguntarse por qué este hombre siendo militar fue capaz de ser cristiano y dar la vida por Cristo, y por qué por ejemplo los militares en Venezuela, muchos militares en Venezuela, venden su alma al diablo y no se la entregan a Cristo. En vez de ir con los valores cristianos, rechazan los valores cristianos y apoyan aquellos que más bien están destruyendo los valores cristianos y están destruyendo el mundo. Ah, ¿por qué? Por aceptar lo que no aceptó San Sebastián, los honores, darle un puesto más, una jerarquía más grande y por no meterse en el problema. Si los militares destruyesen a San Sebastián como patrono, si mirasen este ejemplo, serían capaces de decirle a aquellas personas que mandan a matar a las otras personas simplemente porque no pertenecen a un partido político, decirle no, no puedo, yo no puedo matar, Dios no me manda eso, voy a defender los derechos del pueblo. Hoy los militares se entregan, se venden a una persona, a un grupo político y hacen lo que ese grupo les diga, así tengan que matar, así tengan que robar, así tengan que hacer lo que sea, qué triste, ¿no? La pregunta sería, ¿dónde están los militares cristianos o no hay más militares cristianos, solo San Sebastián? San Sebastián es un hombre, ejemplo para el mundo de hoy, cuando los militares se venden, se dejan comprar por un carro, por un ascenso o por una casa o por lo que sea, que los gobiernos que destruyen a los pueblos, los compran. Pero no solamente en la parte política, miremos en la más parte, cuántos docentes están vendidos al mundo, incluso aquí en Venezuela, ya no digamos en la Florida, no sé aquí donde estoy, pero en la Florida ya, hay docentes que están vendidos al nuevo orden mundial y que perdieron la cabeza, los valores cristianos, donde dice la Biblia que es hombre y mujer en un matrimonio para formar una familia, en la cartelera de la Florida, si quieren vayan y miren, colocan familia, hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, y le están enseñando eso a los niños, han vendido por un pago, el pago grandote que le dan a los a los docentes se venden y los valores cristianos donde quedan, donde quedan los valores cristianos de sus maestros, enseñarle a un niño que el matrimonio es hombre con hombre, por un dinerito que le dan, cuánto le dan, y los valores cristianos donde quedan, que triste, pero no solamente los educadores, en todos los campos se han corrompido los valores morales cristianos incluso en los religiosos cuántos sacerdotes han perdido los valores cristianos ya no saben para dónde va Vicente para allá para dónde va la gente y no iluminan al pueblo y no por miedo por miedo a miedo a qué a lo que le hicieron a San Sebastián que le hicieron a San Sebastián lo mataron lo mataron a miedo a que se burlen a Jesús lo trataban de loco hasta la misma familia miedo a eso miedo al que dirán cuando Jesucristo dijo no te mandan a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma tenganle miedo más bien a los que matan el alma este es el problema que tenemos hoy hay cristianos de puro bla bla la mayoría de cristianos son cristianos de palabra no están dispuestos a dar la vida por Cristo como Pedro ¿se acuerda? yo daría la vida por ti antes de que el gallo cante me habrá negado tres veces bárbaro y se cumplió y Pedro lloró de tristeza haber negado al Señor pero es la realidad del cristianismo hoy día hoy los cristianos son cristianos light cristianos que no se meten en problemas si yo si yo me digo que soy cristiano y me meto en problemas mejor me callo la boca no digo nada las injusticias que se cometen por ejemplo en Venezuela y los cristianos callados en la boca aquí mismo aquí que están lejos y aquí viene alguien impone cualquier cosa mala y todo se calla la boca por miedo para no me estés en problemas para que no digan nada y donde queda la valentía que Cristo lo dio cristiano y donde está la fuerza del Espíritu que Cristo nos dio a los cristianos los sacerdotes se callan la boca ustedes no se dan cuenta que la mayoría de los sacerdotes no hablan nada callan la boca allá por ejemplo miren en Nicaragua cuando el señor Rolando Álvarez habló y le dijo al gobierno eso es anticristiano eso está en contra de los valores cristianos hay que buscar lo que Dios manda lo metieron preso por allá otro obispo dijo pero por qué van a meter preso también lo metieron preso más 16 más sacerdotes por decir las cosas y los demás para que no lo metan preso se callan la boca o sea que el mundo de hoy necesita retomar el ejemplo de los santos mártires capaces de dar la vida por Cristo en lo sencillo este en lo militar yo tengo que hacerlo en lo religioso ustedes en el campo en la profesión que tengan cada uno debemos asumir esa responsabilidad se hace necesario y la primera lectura nos demuestra dos hombres David y Jonatán David era perseguido por por el papá de Jonatán el rey Saúl perseguía a matar a David y a pesar de que Jonatán se dio cuenta que su papá buscaba matar a David no lo traicionó fue capaz de decirle mi padre te busca para matarte escóndete yo te aviso porque Saúl quería matar a David por envidia cuál fue la envidia que cuando David mata al filisteo las muchachas cuando lo vieron decía Saúl mató a mil y David mató a diez mil y dijo a Saúl a David le dan diez mil y a mí me dan mil las muchachas y la envidia despertó y dijo eso lo tengo que matar porque le falta solamente que lo proclame el rey la envidia llevó a que el que buscara matara a David pero Jonatán hijo de de Saúl dijo no es correcto lo que está haciendo mi padre va en contra de Dios eso es envidia eso no lo ha hablado de Dios es mi padre pero yo no se lo puedo permitir y agarró y habló con su padre le dijo padre no es correcto lo que estás haciendo con David David arriesgó su vida por nosotros y por el pueblo David hizo las cosas bien porque lo busca para matar no te das cuenta que está actuando mal y se entabló una amistad entre David y Jonatán que según dice la escritura cuando mataron a Saúl y mataron a Jonatán le llegó a una noticia a David se desgarró la vestidura y que dijo David en la expresión que la amistad que él tenía que el amor y el cariño que le tenía a Jonatán era más grande que el amor que le tenía a las mujeres de una vez de una vez el nuevo orden mundial de una vez lo de la agenda gay los que hombres con hombres y mujer con mujer para que me entiendan dicen David era homosexual Dios mío santo ¿cómo no entender que el cristiano debe amar no solamente a la mujer en el plano humano en el plano mundano de sexo sino que debe amarle como persona como hija de Dios y que debe amar al hombre como persona como hijo de Dios y no tiene nada que ver con el sexo pero el nuevo orden mundial y esta gente de la agenda este 20-30 el nuevo orden mundial y esto de los gays entonces dice es que si dice que David amaba a Jonatán era porque era homosexual tienen la mente podrida sucia los valores cristianos se le fueron para un lado pero es necesario que usted y yo miremos que Dios hoy nos dice que el amor al prójimo es importantísimo David amaba a su prójimo Jonatán amaba a su prójimo y no permitió que su padre lo matara eso es amor verdadero eso no es ser homosexual es amor verdadero del que vale más que el amor sexual con una mujer y eso es lo que David estaba diciendo que la amistad que el cariño que el amor de un cristiano de un creyente debe ser más grande que el amor mundano eso es en resumen más nada y entonces viene la pregunta usted y yo estamos viviendo ese amor cristiano como lo manda Dios fiel sin traicionar o traicionamos ese amor para no llevarle la contraria al papá o para no llevarle la contraria al jefe o para no llevarle la contraria a otra persona San Sebastián el amor hacia Dios no lo traicionó por nada le llevó la contraria a su jefe le llevó la contraria al mundo lo mataron pero el amor fue puro así también fue Jonatán con David su amor fue puro lo mataron pero no lo traicionó pregunto estamos amando con pureza de corazón a los demás como cristianos como creyentes estamos amando al vecino al que trabaja conmigo incluso David lloró por la muerte de Saúl y quien era Saúl aquel sinvergüenza que buscaba matarlo y lloró y digo reconozco que era un valiente que era un guerrero era como un león era como un águila fuerte como un león ágil como un águila hoy como lo van a matar así era un guerrero de Dios a pesar de que era enemigo de David odiaba a David pero David no correspondía de la misma manera David al que le hacían mal él le hacía un bien ese es ser cristiano pero ese es ser loco eso es estar fuera de sí en medio del mundo hermanos hoy Dios nos invita a vivir el amor a plenitud Jesucristo nuestro Señor dijo no haya amor más grande que el que da la vida por sus amigos nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos y nosotros tenemos que dar la vida por los demás tratar de defender a la persona que verdaderamente lo merece hoy los jueces a quien defiende al que le pague más meten a la cárcel al inocente y sacan al culpable ¿eso es ser cristiano? no hoy los abogados igual hacen lo mismo luchan por sacar al culpable luchan por hundir al inocente ¿por qué? por dinero hoy los doctores por dinero en vez de ayudar para que una madre pueda tener un hijo tranquilamente como Dios lo manda matan aconsejan a las madres asesinar a sus hijos en el vientre ¿por qué? porque faltan los valores cristianos hoy al mal se le llama bien al bien se le llama mal hoy el mundo está propagando la droga muchos gobiernos muchos gobiernos están propagando la droga se vuelven narco gobiernos para matar para destruir a la humanidad ¿cuántas cosas están sucediendo? ¿cuántas personas que se llaman cristianos están vendiendo por ejemplo licor montan una taguara para vender licor pero usted no sabe que está destruyendo a muchos jóvenes a muchas mujeres a muchos hombres y a muchos niños ¿a mí qué me importa? que me importa ganar dinero muchos están vendiendo droga ¿para qué? para ganar dinero y el otro lo está destruyendo su cerebro lo está acabando los hogares la familia ¿a mí qué me importa? a mí me importa el dinero y pregunto ¿y dónde están los valores cristianos? esos que te sembraron que no sembraron cuando pequeño eso que viene de Dios ¿no dice que crees en Dios? pregúntele a esa gente y dice ¿se atreve a decir hasta que creen en Dios? el mundo está al revés necesitamos entonces tener un amor puro mirar retomar sacar los valores cristianos allá donde están escondidos donde están llenos de polvo sacarlos y hacerlos relucir en nuestra vida y que los demás viendo nuestra vida puedan decir eso es ser cristiano yo quiero vivir el cristianismo claro está no se puede vivir un cristianismo si no se lee la palabra de Dios hoy una vez más les doy la propuesta yo tengo la Biblia allá en la parroquia y todas las familias deberían tener la Biblia si ustedes no buscan la Biblia para tenerla y para leerla esos problemas hay ustedes pero en la parroquia está todas las familias deberían comenzar a leer la Biblia para tener los valores cristianos para sembrar los valores cristianos hoy ustedes se quejan la situación del país la mayoría se quea y dice cómo está el país cómo se está destruyendo todo esto se está acabando nadie puede parar esto si se puede parar ¿cómo? que los padres de familia comiencen a leer la Biblia y a sembrar esos valores cristianos en los niños ¿por qué no lo hacen? por pereza por falta de fe por falta de convicción en otras parroquias a lo mejor no hay Biblia aquí tenemos la Biblia y se la queremos dar a la familia para que lean para que siembren los valores cristianos y no les importa entonces ¿qué es lo que quieren? lamentarse y no hacer nada hagamos algo comencemos a sembrar los valores cristianos porque mañana estos niños van a ser militares mañana van a ser profesores mañana van a ser presidentes mañana van a ser alcaldes van a ser doctores entonces los valores que ustedes le siembren a ellos mañana saldrán a plote pero si no le siembran valores cristianos ¿qué serán de estos niños mañana? antisociales ¿qué serán? ateos ¿qué serán? aquellas personas que en vez de buscar el bien de los demás buscan el mal recuerden lo que uno siembra eso cosecha necesitamos hombres de valor como San Sebastián capaces de dar la vida por lo que cree por los valores cristianos por amor a Dios teniendo presente lo que dice el Señor no temas a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma y aprendamos de David y de Sanatán mantener la amistad sin traicionarla el amor hacia una persona siendo fiel en las buenas y en las malas y no venderla por ningún motivo y al pan pan y al vino vino darle la razón a quien la tiene y a quien no la tiene pues no se le puede dar razón a Natana su papá le decía tú no tienes la verdad tú no tienes la razón tú estás equivocado estás acabando a David y David no tiene nada contra ti papá Dios te damos gracias porque a través de tu palabra nos muestra cómo tenemos que vivir el evangelio ayúdenos para que podamos seguir el ejemplo de las santas mujeres y de los hombres santos que dieron la vida por ti y a ti Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos amén